Juegos.tv Eso no les ha impedido mejorar en todos los sentidos la próxima secuela de Mass Effect, que viene cargadita de jucosas novedades y mejoras. Nuestro protagonista sigue siendo el Teniente Shepard, acallando las dudas que insinuaban que este personaje habría muerto en la primera aventura. Tras la cruenta batalla contra el líder segador que acabó casi en su totalidad con La Ciudadela, Shepard se une a la asociación Pro Hombre Cerberus para evitar la desaparición de la raza humana que está siendo masacrada por un enemigo desconocido. Nuestro protagonista buscará aliados en toda la galaxia para evitar la debacle de la raza humana. Mass Effect 2 conservará las virtudes de la primera entrega, virtudes que se resumen en una trama perfectamente hilada y un tono adulto de superproducción espacial que le ha hecho ganar personalidad y calidad a partes iguales. El sistema de combate en tiempo real se mejora con la incorporación de acciones contextuales en donde Shepard hará algo más que limitarse a mirar. Del mismo modo, las expresiones faciales han ganado en realismo, algo que parecía imposible después de la primera entrega y se han corregido los defectos gráficos de aquella entrega con una carga de texturas mínima que casi va a pasar desapercibida ante nuestros ojos. Pero lo que realmente sorprende de esta segunda entrega es que BioWare no se ha cortado un pelo a la hora de mostrar la dureza de los acontecimientos a los que en numerosas ocasiones somos sometidos. La idea de BioWare es simple, las decisiones tienen consecuencias y esas consecuencias pueden ser terribles provocando la muerte de algunos de los miembros de tu equipo o lo que es peor, y aquí la novedad del propio protagonista. Mass Effect 2 nos pondrá en todo momento al límite, las decisiones que tomemos van a marcar el devenir de la historia y si estas no son las correctas de cara a completar el juego de la mejor forma posible, los momentos finales pueden llegar a ser una completa escabechina en la que nadie podrá sobrevivir. Ya no somos el personaje que siempre prevalece, somos uno más dentro del cruel universo del planeta Mass Effect 2. Con estas interesantes premisas se prepara uno de los lanzamientos del año, e igualmente podríamos estar ante el juego del año. Si todo va bien, Mass Effect 2 nos llegará a finales de este mismo año a PC y Xbox 360. www.juegos.tv viaja al espacio para salvar la humanidad, asumiendo que ese viaje podría ser el último. No olvides pasarte por nuestra tienda online.